¡Hey Miris! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Miris y estás en Acapulcoirri Vlogs. Hoy es el tercer día aquí en Teloloapan Guerrero y nuestros amiguitos del Hotel San Andrés nos trajeron a que conociéramos el Rancho San Andrés. Así que vénganse, vamos a conocerlo. ¿Qué tal está? La verdad se van a sorprender. ¡Ay Miris! De verdad yo no me quiero ir de Teloloapan, me encantó este rancho, me encantó el pueblo, me sigue enamorando cada que lo conozco aún más. ¡Hey Miris! Pues estamos nada más y nada menos que en el Rancho San Andrés. Estoy con... El médico veterinario Jesús Aguilar, servidor. Yo estoy muy sorprendida, yo vengo de Acapulco, tú lo sabes, ellos lo saben. Y la verdad esto para mí es nuevo. Cuéntame un poquito más del lugar. Aquí en este rancho tenemos un área para salones de fiestas, tenemos un área de descanso con 12 habitaciones exclusivas, muy confortables, muy cómodas que en un momento verán. Tenemos una parte de caballos, caballos que la gente puede admirar. Tenemos la proyección de hacer una laguna, que de hecho ya está, ya estamos trabajando en ello, para darles un servicio diferente a lo acostumbrado en la región. Teloloapan es una ciudad tranquila, es una ciudad tranquila, segura sobre todo, en la cual estamos abiertos a los visitantes, a esperarlos siempre. Y fíjense que, como le comentaba aquí a los compañeros, de que estamos tan acostumbrados y nos casamos con las playas y no nos damos la oportunidad de conocer algo más. El hotel donde estoy esperada, que es parte de aquí de San Andrés, sí, impresionante. ¿Dónde están ubicados aquí en el rancho? Estamos ubicados en la Colonia del Pedregal. Todo el mundo nos conoce, solo tienen que preguntar dónde está el rancho San Andrés y inmediatamente la gente los ubica. Estamos muy cerquita de la carretera federal, estamos a 10 minutos de nuestro hotel sede, estamos súper cerca de la ciudad de Iguala, cerca de Ciudad Altamirano. Tenemos opciones prácticas, cercas y accesibles. ¿Tienes alguna red social? Sí, estamos en Facebook como Empresa San Andrés, ahí nos pueden contactar. Imagínense, chamacos, que se vienen para acá o quieran planificar los 15 años, la boda, algo tranquilo, bonito. Dense una oportunidad de conocer el rancho San Andrés aquí en Telolóapan. Antes de que nos vayamos, déjenme recordarles que Telolóapan tiene el mejor clima a nivel mundial. Eso no te puedo discutir. Puedo discutir. Vámonos a seguir conociendo más del rancho San Andrés. Estamos del otro lado del rancho. Jesús nos va a comentar un poquito más de lo que es de este lado. Aquí va a haber unas lanchitas, va a haber un área de pesca. En este espacio que es El Mirador, donde estamos ahorita, va a haber unas palapitas, una velaria, en el cual aquí la gente va a poder disfrutar de su bebida favorita, disfrutar de la vida. Amiguitos, la verdad, yo me sigo sorprendiendo y enamorando más de este rancho. Allá son las habitaciones que van a estar próximamente disponibles para que tú vengas a estar en contacto con la naturaleza aquí en Telolóapan, Guerrero. También del otro lado del rancho hay un establo donde vamos a poder conocer a los caballitos. Y pues, ya no me quiero ir. No me inventes, está enorme. Pásenle. Y así son las habitaciones que el rancho San Andrés te ofrecen para que pases una excelente estadía. Vamos a seguir conociendo más de esta habitación. Pues, pues, esta es una habitación de cama doble. Híjole, imagínate venir con tu mamá, tu papá, tus hermanos, disfrutar de este rancho, de la naturaleza, y del lago, y de la alberca, y de la fogata, y de todo. Véjeme, amiguitos. Ahora sí que qué elegancia la de Francia. Amiguitos, si ustedes pensaban que el rancho San Andrés es impresionante de día, chequense nada más cómo es de noche. Se van a sorprender el doble. Así que después de esto, los voy a transportar en la noche. Amiguitos, pues ya estamos aquí en el rancho San Andrés de noche. Yo les dije que si de día se sorprendían, de noche aún más. Ahorita vamos a ir con un amiguito que se va a montar a un caballo. Pero chequense nada más qué caballote. Sí, nada más esta pista. Chéquense nada más, amiguitos, estoy en el establo. Aquí están todas estas hermosas criaturas. La mayoría son de competencia. Díganme y miéntanme si no quieren conocer y vivir esta bonita experiencia. Amiguitos, me encantaría que estuvieran aquí. Desafortunadamente mi cámara no aprecia en modo nocturno tal como yo quisiera. Pero chequense nada más esta fuente. Amiguitos, ¿qué creen? Nos trajeron aquí a Oxtotitlán a conocer, aunque sea de lejitos por ahora, la Cueva del Diablo. Que son 40 minutos caminando hacia la cueva. Antes de entrar tenemos que hacer un ritual para pedir permiso de entrar y salir con bien. Les voy a enseñar un poquito. Allá está la Cueva del Diablo. Dicen que si tú vas y no haces el ritual, entras, que sales loco. Eso dice la leyenda. Que si no haces el ritual se te aparece ahí el innombrable. Ahí está, miren. Mira, hasta tiene el murciélago aquí. Ay, miren, pues ahorita me encuentro en Tajotla. Tajotla, en Guerrero. Es una alberquita. A lo mejor ustedes lo van a ver un poco chiquito el lugar, pero es muy tranquilo. Y saben cuál es lo mejor y el valor agregado de este lugar? Es de que la alberca, el agua surge del subsuelo. Eso es lo que lo vuelve especial este bonito lugar. ¡Suscríbete al canal! Amigos, seguimos de recorrido aquí en Telolapan, Guerrero. Si algo que también caracteriza a Telolapan, aparte de su mole, también son sus dasantes. Vamos a conocer a los diablos de Telolapan, Guerrero. Telolapan, eres flor de quimeras despendidas, del jardín de la ilusión. Donde se recrean la vida, tus calles vienen pedradas, de belleza sin igual, te dan hermosa fachada. Amiguitos, y pues ya para finalizar el día aquí en Telolapan, el día 3, nos trajeron a comer un restaurante que se llama Todos Contentos. Así que vamos a probar todos estos deliciosos platos. Nos acaban de traer este combo. Aquí el señor Fernando nos va a explicar más o menos de qué se trata, o más bien de qué es. Es un combo, está compuesto con cinco guisados, incluye camarones, pollo asado, flecha de res a la parrilla, alitas y pollo agridulce. Excelente. Incluye espagueti de arroz, obviamente. Muy bien. ¿Dónde están ubicados, Don? Estamos ubicados en Calzada Club de Leones, a un costado de la Estrella de Oro. Cuando gusten, nos esperamos con mis brazos abiertos. Eso. Síganlo en sus redes sociales, chamacos. Gracias. Amigos, ya salimos del restaurante Todos Contentos, ¿o cómo es, no? Sí. Todos Contentos. Es comida china, comida oriental, muy sabrosa. Y el señor Raúl. El señor Raúl. De verdad que nos atendió de lujo. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Miris. Si te gustó este video, por favor, suscríbete, dale like. Coméntame a Jevajiri. Y no te olvides de compartir este bonito video. Sígueme a través de todas mis redes sociales. Contenido diferente en cada una de ellas. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.